¿Qué tal? ¿Todos? James Marshall aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique aquí en el centro de Barcelona. Hoy quería hablar otra vez del arranque. Hice un vídeo hace unos cuantos meses sobre los dos arranques más comunes que veo en mis clases. Este, un exceso de rotación de los antebrazos, sobre todo el antebrazo mano izquierda. Hace que las manos se alejen de los muslos y la cabeza del palo se meta hacia atrás. Luego el otro, que es muy común, es un arrastre del palo enseguida hacia atrás, principalmente a consecuencia de un exceso de mano y antebrazo, tirando el palo, arrastrándolo hacia atrás. Entonces, sobre todo para esta segunda tendencia, quería dar algunas ideas para poder entrenarlo. Veréis aquí que tengo varias cosas aquí que uso mucho para ayudar al alumno a tener mayor sensación de tener el palo un poco más delante de su muslo derecho al final del arranque. Y cosas que, quizás, seguramente lo he hecho en otros vídeos, pero había pensado que los aglutinaría a todos en un mismo mismo vídeo. Me di cuenta, y creo que os lo he comentado, que me di cuenta hace, no sé, hace un año y algo, que el típico ángulo de la bolsa con las patas extendidas va muy bien para entrenar este tramo del swing, porque el ángulo que forma es prácticamente el ángulo de la varilla, sobre todo un hierro 7 que tengo aquí. Entonces, eso es ideal para ayudar al jugador a evitar que el palo se mete excesivamente hacia atrás. Entonces, lo que haría, si me alineo, hay que ir experimentando un poquito aquí, pero estoy, la base de la bolsa, quizás estoy 20 centímetros más atrás que la base y me coloco y la idea es intentar hacer el arranque con el palo por el lado izquierdo de la bolsa. Quiero intentar que se meta hacia atrás. Entonces, el objetivo de esto es que el palo esté paralelo al suelo, cuando está paralelo al suelo, esté paralelo a la línea de tiro. Entonces, la bolsa funciona muy bien para eso. Otras cosas que uso, estos balones grandes que tenemos aquí en la academia, pues los coloco también estratégicamente, para evitar que el palo vaya excesivamente hacia atrás. Muy sencillo, hay que intentar mantener el palo por el lado izquierdo de los balones en el suelo. Si empiezo a ir hacia atrás enseguida, pues choco con los balones. Lo mismo se puede hacer con una cesta del campo de prácticas, eso es ideal, porque muchas veces cuando estás entrenando esto, hay una cesta ahí cerca, se coloca prácticamente entre misma distancia de la cabeza del palo que las puntas del pie derecho. Entonces, ahí también ayudando. Si empiezo a ir hacia atrás, enseguida la cabeza del palo choca con la cesta, cosa que queremos evitar. Entonces, eso está ahí y así, buscando esa varilla paralela a la línea de tiro, cuando está paralelo al suelo del palo. Otra cosa que se puede utilizar en el campo de prácticas, la bandeja de bolas. Como tiene la pared aquí, muy fácil poner la cabeza del palo en el suelo, dejar que la varilla se apoye en la pared. Y aquí, como tienes esta pared, pues hace más difícil que la cabeza del palo vaya hacia atrás. Y así, más fácil que el palo esté un poco más delante tuyo, con las manos delante del muslo derecho, varilla. También podemos aprovechar la línea de la pared, la bandeja de bolas, para alinear el palo, ver si está paralelo a la bandeja. ¿Vale? Eso es muy sencillo también. Luego, por último, esta sección. ¿Vale? Aquí la que hice en un vídeo hace unos días también, pues con la silla. ¿Vale? Buscando evitar la silla. ¿Vale? Lo he colocado más o menos los dedos de los pies y así hay que intentar evitar la silla. Otra que uso mucho aquí es la red. ¿Vale? Si te colocas más o menos un puño, el trasero de la red, eso da suficiente espacio para poder hacer prácticamente toda la subida sin tocar la red. La cabeza del palo empieza a entrar en contacto con la red, cuando está por encima de mi cabeza. Todas estas cosas pues ayudan a reeducar un poco el cerebro, el cuerpo, para que estén, para que el palo se quede un poquito más delante tuyo en el arranque y así el resto de la subida. Cosa que es importante para la transición y así el resto de la bajada. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estaré vuelto con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has dicho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.